Bueno, chavales, vamos a quedar este fin de semana para ir a pegarle una turnada a esos tontos, ¿no? Sí, yo puedo ir a esos tontos, ¿no? ¿Ustedes cuándo se pueden llevar? ¿Más de personas pueden llevarlo a ustedes? Yo no puedo ir a esos tontos. ¿Y tú? Yo no puedo ir a esos tontos. ¿Y tú? Yo no puedo ir a esos tontos. ¿Y tú? Yo no puedo ir a esos tontos. Yo no puedo ir a esos tontos. Pero asegurarse que todo va a llegar a esos tontos, ¿eh? Que queremos abrir sus tontos ahí. Bueno, chavales, vamos. Yo no puedo ir a esos tontos. ¿Qué dice? Yo no puedo ir a esos tontos. Yo vi falta uno, ¿eh? Ahí ya me salí. Yo no sabía que faltaba una. Y ahí. Bueno, ¿qué chavales? ¿Y la gente? Yo, yo nada, y a mí no me reto nada. ¿Qué llamo, vamos? ¿Quién es? ¿Vamos? Vamos, chavales, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chavales! ¡Vale, vale, vale, vale! Yo, 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 ¿qué haces? ¿Qué es lo que? Se la jano en la laguera. ¡Suscríbete al canal!